Desde que se inventó el primer telescopio hace ya varios cientos de años, el ser humano ha soñado siempre con visitar aquellas estrellas luminosas que brillan y brillarán en el cosmos durante millones de años, pensando que tal vez en aquellos lugares existen seres celestiales capaces de controlar y vigilar cada aspecto de nuestra civilización, además de deidades que nos guían día con día en nuestro camino hacia el mañana. Pero, todas aquellas teorías fascinantes quedaron en el pasado debido al avance tecnológico en materia astronómica, donde al día de hoy ya podemos deleitarnos con varios descubrimientos y fotografías sorprendentes del espacio que nos dejan ver la inmensa belleza del universo en el cual existimos. No obstante, a pesar de todos los avances científicos y los potentes telescopios que han sido de vital importancia para el estudio del universo, todavía no hemos podido desvelar todos los secretos del cosmos, además de responder la gran pregunta que la humanidad se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Estamos solos en el universo. A pesar de todos los objetos que han sido fotografiados por diversas misiones en el espacio, todavía no podemos decir con toda seguridad que hemos sido capaces de fotografiar directamente algún planeta similar al nuestro, que corrobore de una vez por todas la existencia de vida fuera de nuestro mundo. Sin embargo, producto de los intensos trabajos que diariamente realizan varios astrónomos, ya podemos contar con varias fotografías de planetas muy similares a Júpiter, orbitando estrellas lejanas, además de poder observar directamente el nacimiento de varios de ellos. Esto significa un gran avance para la ciencia, pero los científicos afirman que tan solo es el inicio de un gran camino que debemos recorrer en el descubrimiento de nuevos objetos en el universo. No obstante, hasta el día de hoy, todo lo que hemos encontrado referente a estrellas o exoplanetas tiene que ver estrictamente con nuestra galaxia, por lo que a pesar de la gran tecnología con la que contamos hoy en día, es difícil o casi imposible mirar estos objetos en otra galaxia, incluso en la galaxia más cercana hacia nosotros. Así que el hecho de no poder descubrir los millones de planetas en otra galaxia hace que nos entusiasmemos más en la búsqueda de nuevos métodos y la tecnología necesaria para poder mirar directamente a estos objetos en otro vecindario galáctico a millones de años luz. Sin embargo, el entusiasmo es tal que varios científicos prestigiosos de todo el mundo han anunciado el descubrimiento de nuevos planetas en otra galaxia, lo que los convertiría en los primeros planetas interestelares descubiertos por la ciencia a varios millones de años luz. A pesar de contar simplemente con datos importantes que corroboren esta hipótesis, esto no deja de ser un hallazgo totalmente sorprendente. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el hombre con tal de saciar su curiosidad? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro?